¡Se acerca el arranque del partido! Es una ocasión especial para estas dos selecciones que hoy empiezan su camino en el Mundial de Qatar. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Albaid Stadium. ¡Se nos viene un gran partido hoy desde el Albaid Stadium para traerles los relatos y comentarios! Nos saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Gimpes. Uno de esos días que pensábamos no iba a llegar, no, arranca la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA. ¡Brasil! Enfrente a Suiza. Y sí, Fernando, esto es fútbol. Esto es la Copa del Mundo. ¿Qué podemos decir? Todos los equipos preparados. Y nosotros más todavía. Y encima, el recibimiento que nos da siempre un equipo. Ahora los 11 titulares de la Seleção Brasil. Bajo palos estará Alisson Becker. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto a Thiago Silva. En la defensa, Rafinha. Saldrá con Vinicius como extremos. Y el único punta que el equipo presenta hoy buscará sus pases para hacer daño. Estos son los 11 titulares suizos. Garantía en el arco con la titularidad para Jan Sommer. Manuel Akanye está como titular. El equipo quiere y podría ser en esta. ¿Cuánta neta va a tener? Es imposible que haya errado en ella. No es solamente el control de pelotas, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. ¡Adiós! Como relojito, vence los suizos. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! Buena pelota regalada. Lucas Paqueta. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Remo Froehler. Cierden Satsiri. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. Centro preciso, el segundo palo. Acá les anunciamos el fin de la jugada. Hasta ahí nada más llegó el ataque. ¿Será que lo hace? Lo hace bien para tapar el cintro. A reponer juego el cuadro suizo. Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Paqueta. Es Rafinha que la tiene. Intercepta bien la pelota. Rimo Froehler. Rimo Froehler. Defiende bien para recuperarla. Casemiro. Neymar. Balón para Casemiro. Deja todos en el camino y va a encontrar Kiro. Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar. Este optó por lo que siempre digo. Pégale fuerte. Pero esta vez le erró el arco. Rimo Froehler. Rimo Froehler. Se lo deja de caer el gol. Bravo. La pelota sigue. Tiene un rechazo. Le dijo Silva. Buena posibilidad para una contra ahora. Rimo Froehler. Impresionante lo que el equipo brasileño ha desperdiciado en el primer tanto del partido. Vendrán con más y ya quedan avisados. ¿Cómo no me agarró dolor de cabeza el día de hoy? Porque para ver este partido me podía haber quedado bien en casa tranquilito viendo una película. Y ahora que quiere meterse por la banda. Se pone adelante con esto. ¡Lapinego! Se abierta el marcador señores. ¡Colomso! Y al final se dio. Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Colomso! 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 ¡Oh! Buena entrada. Neymar. Avanza Neymar y hay opciones. Y fue buena. Magistral la recuperación. Renato Steffen. Un minuto más le están dando el partido Avanza bien con la pelota Nos vamos todos al descanso acá en el Alba Stadium A refrescarse ellos y todos en la cancha Arranca y el complemento de este primer partido De la Copa Mundial de la FIFA 2022 Están dejando libre el camino a Neymar Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área Atentos que hay chances de contraataque Así es fácil, con la ventaja sostiene ¡Qué ha venido! ¡Ven a ser rivales! ¡Ahí se viene! ¡Gol! ¡Se pone dos arriba! ¡Este partido lo tienen de su lado! Ahí tenemos señores El peligro que deviene de un balón Bien puesto en profundo Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones Que pudo tomar, eligió la mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Y por ahora el marcador está 2 a 0 ¡Cuánta calidad por favor! ¡Mira esa elegancia! ¡Córner que va para que el defensor lo aproveche! ¡Ahí va! ¡Buen pase! ¡Ese falta! Y atentos que era el último ¡Era el último! ¡No había nadie más! Después de esa No queda otra que sacarle la roja, ¿no? No le quedaba otra ¡Ándalos! ¡Gol! 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 ¡Vaya calidad para metter esa pelota en el tiro libre bueno señores y volvemos a repetir hay que tener un buen pie para hacer esta clase de goles le pega con la parte interna del pie y le clava al otro palo donde estaba el arquero es impresionante la diferencia es más amplia todavía 3 a 0 Xhaka tremendo ese pase enorme lo de Alice a otra cosa Mariposa se acaba de armar la escapada contra el arco rival envuelve ese pase filtrado ahí lo controla y hay peligro pegó en el travesaño y se fue van a modificar las piezas en la cancha Eder Militao Neymar tiene la pelota este puede ser peligroso buena pelota gol este gol hay que verlo de nuevo Neymar que mete esa pelota en profundidad excelente para habilitar a eligió lo que mejor le convenía a él y la verdad le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 Número 19 Rothenia entering the match Número 18 Neymar Balón de Alexandro Erizus Junior ahí nomás se cortó el ataque ya entramos en los últimos 20 minutos punto de partido esa pelota va cargando de mucho gol atentos gran robo de pelota Vinicius Junior Alexandra Alexandra con la pelota Thiago Silva va para Thiago Silva facilísimo para Sommer Gabriel Jesus Gabriel Jesus Son menos de 10 los minutos Que le quedan al partido Recuperó muy bien la peluja Mira donde Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Está solo, está solo frente al arco Estábamos casi cantándolo En un topo, Alisson Es Satchiri con el tiro de esquina Acá hay posibilidad Ahí se vienen los brasileños Atacando por la banda Freed Sin problema para controlar ese disparo Protege bien la pelota Pero ojo que sola no va a poder Ojo que trae compañía Se termina el partido Brasil se va con la cabeza agacha Del estadio Ha perdido Y esto es increíble La realidad lo dice Jugaste mal en defensa Jugaste mal en el medio campo Y por eso La diferencia solamente de dos goles Podría haber sido peor todavía Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Así es fácil